Hola, hoy vamos a estar comparando un kit slime barato contra uno caro Hoy tengo un invitado que ustedes extrañaban mucho, mi hermano Bruno Sí, hola Lo convencí de que hiciera un video conmigo, tuve que ayudarle a grabar unos de sus videos y editárselos, pero ya está aquí Sí Vamos a estar comparando estos dos kits de slime, uno es de Nickelodeon y otro es de mi alegría Uno de estos kits es el caro y otro es el barato, les diremos hasta el final cuál es el kit barato y cuál es el caro, tendrán que adivinar Sí, tienen que adivinar cuál de estos dos es el kit caro y cuál es el barato, escriban en los comentarios a ver si le atinan Bruno va a probar un kit y yo voy a probar otro, ¿tú cuál quieres? Pues este El de Nickelodeon Yo voy a agarrar entonces el de mi alegría ¿Cuál empieza? ¿Piedra, papel o tijera? Sí ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? Empiezo yo, empiezo con el de mi alegría Este kit de slime dice que es galáctico y que brilla en la oscuridad, este lo vamos a comparar con el de Nickelodeon porque el de Nickelodeon también dice que tiene un slime que brilla en la oscuridad, así que son más o menos del mismo tipo Pero hasta el final les vamos a decir cuál fue el caro y cuál fue el barato Aquí dice todo el contenido y me preocupa un poco que no dice que tiene pegamento O rayos Dice que tiene alcohol, tetraborato de sodio y pigmento A lo mejor con esto se hace slime A lo mejor con esto se hace slime Es que yo no sé la fórmula para hacer slime, solo sé que es pegamento y bórax ¿Ocupas tijeras? Tienes Por fin Por cierto este kit de slime fue muy difícil de conseguir Tenía yo mucho tiempo queriendo abrir un kit de mi alegría y no los podía conseguir Se terminan muy rápido Espero que tenga todos los ingredientes que se necesitan porque una vez abrí un kit de mi alegría y le faltaban cosas Pues aquí están las instrucciones Ya vean los ingredientes Este es el bote para hacer slime Esos son los ingredientes Es esto Es un gusano Un vasito para revolver La cucharita para medir Otra cucharita medidora Creo que con eso se ve en la oscuridad Y esto Si trae todo lo que dice la cajita Entonces supongo que si vamos a poder hacer slime Esperemos que si Ya leí las instrucciones Y algo que no me gustó Es que dice que tengo que esperar varias horas para que se haga el slime Eso nunca lo he visto en un kit de slime Es muy raro Pero dice una forma en la que se puede acelerar el proceso Así que vamos a hacer eso Deja de jugar No Primero dice que le tengo que echar cuatro botecitos de esto Pero para acelerarlo le voy a echar dos solamente Un gusanito Uno Vamos a revolver el agua Dos Ahora tengo que echarle dos cucharadas de esto que dice que se llama alcohol polivinílico ¿Qué será? No sé La fórmula mágica para hacer slime Uno Ahora sí ya puedes batirlo con la serpiente Vamos a batirlo ¿Se hacen grumos? Dice que sí O rayos Por eso tarda dos horas ¿Se están haciendo grumos? Creo que no No sé Es que todas se ven Sí Se ven todas las grumos El instructivo dice que para acelerar el proceso le ponga dos cubetas de estas con agua muy caliente Así que eso voy a hacer Una Dos Ya no se deshace Sí, sí Se siguen haciendo grumos Mira Parece gelatina Es como grenetina Se siente como No lo toques ¿Por qué no? Dice que es irritante O rayos Eso sí, la cuchara está muy original Es un gusano Un gusanito O serpiente Sí, es gusanito Porque según eso es un slime espacial Lo que no está bien es la fórmula que dure tanto Ahorita yo hubiera hecho uno elmer Vamos a dejarlo dos horas Ok Nos vemos en dos horas Sí, yo creo que lo vamos a dejar ahí dos horas A ver si se deshacen los grumos Esperé dos horas a ver si se hacía el slime como indicaban las instrucciones Y no se hizo Así que lo dejé toda la noche para ver si tomaba una mejor consistencia Y tampoco Miren, sigue bien líquido Hay algunas partes que sí se ve como un gelecito Pero no es slime Es solo como gelatina No sé por qué no saldría este slime A lo mejor la fórmula está mal Pero yo seguí todos los pasos que decían las instrucciones Entonces no tenía por qué haberme quedado así Aunque no me salió el slime Voy a seguir con los otros pasos A ver si eso mejora la consistencia de esto El siguiente paso que indica las instrucciones Es que le tenemos que poner el polvito fosforescente Dice que tengo que agregar una cucharada de agua a este botecito Y cuatro cucharaditas de esto Uno Dos Tres Y lo voy a batir hasta que se diluya todo Y ahora tengo que agregar esto a mi mezcla de slime Ahora dice que le tengo que echar esto Que se llama tetraborato de sodio A lo mejor este es el activador También dice que tengo que mezclar una cucharada de agua Con cuatro cucharaditas de esto Bueno, dice que son pizquitas Se tiró un poquito ¿Me lo sostienes? Sí Ya le puse una cucharadita Le voy a poner tres más Ok ¿Qué es eso? Este traborato de sodio Dos Tres Cuatro Cuatro ¿Ya se diluyó? Sí, ya se diluyó ¿Le pondré un poquito más agua? No, creo que ya Ah, ya, esto sale Con eso se supone que ya a veces se forman las manos Sí, ya se empezó a hacer O sea, le pongo más agua Un poquito más A ver Ya, ahora sí se empezó a hacer Ay, sí Le voy a batir con mis manos A ver, échiselo Ya Después de tanto Esperé toda la noche Y piensen, no se hace Porque dice que desde con este polvito Ya se empieza a sentir viscoso Pero No se sentía tan viscoso No se sentía viscoso Yo no sentía viscoso Pues miren No quedó como que tan Como slime Pero wey Water slime Igual sea bonito Es como transparente Sí, es un slime como transparente Lo voy a batir un ratito Después de estarlo batiendo un ratito Este fue el resultado Quedó como si lo hubiera hecho Con pegamento transparente Pero el slime está muy aguadito Yo creo que si le pongo más borax Quedaría más durito Pero Se ve genial Lo que no sé Es que tanto brilla en la oscuridad La consistencia sí me gustó mucho Sí está divertido esto Y trae mucho Con lo que trae Podemos hacer muchos slime El problema es que se nos acabaría El activador y el pigmento El pigmento de brillito Sí Pero está genial Hice un desastre aquí Oh no A ver Echale una cucharadita más de borax Ay Un bracito De Lego Oh no ¿Cómo terminó ahí? Cuando vean el canal de Bruno Y vean estos bracitos Fíjense dónde terminaron Este slime es diferente a otros Que yo he probado Porque este como que La finalidad es que quede muy viscoso Le pusimos más Del que dice que creo que es el borax Y no sigue con la misma consistencia Súper pegajosa Yo creo que así tiene que quedar Porque dice que es slime galáctico Entonces tiene que quedar como moco O algo así Lo que no me gustó es el color Y que tardas mucho en hacerlo Un día casi Un día Porque tienes que esperar a que se diluya primero el polvito Y ya después ya le puedes agregar todo lo demás Pero si no se diluye Dice que no le agregues más cosas Es como water slime Verú al 5 Yo creo que le daría un 3 de calificación Sí me gustó Pero lo que no me gustó Es que tarde tanto en hacerse Tampoco tiene un botecito para guardarlo Sí Y que no traiga más pollito de este Pero me gustó que traiga mucho de esto Puedes hacer mucho slime con esto Y con el otro sobrecito Me hubiera gustado que trajera a lo mejor Cintura verde o algo así Porque pues quedó transparente Ahorita vamos a hacer la prueba del que brilla en la oscuridad Así se ve este slime Miren A ti no le encantó el slime Claro El problema es que es muy difícil quitártelo de las manos Sí es muy difícil Que pega muchísimo Con este sí Haces un desastre Porque haces un desastre Vean como dejamos todo Los rayos Lleno de slime Y no se quita este Bueno Ahora procederemos a abrir este kit El que le tocó a Bruno Este también dice que brilla en la oscuridad Sí miren Vamos a abrirlo A ver si no rompo la caja A ver Ahorita cinta Listo Mira está increíble Más cosas Eso espero Porque la caja está muy grande Ah Trae un montón de botecitos Y qué más Qué más Esto Y creo que es todo Ah Está muy grande la caja Para que estén Y el instructivo Mira trae esta una pelota A ver si quieres Mientras tú lo abres Yo le doy un instructivo Así se abre Sobrecitos Tiene mucha diamantina Y estas Este es el que brilla en la oscuridad Vamos a usar este Sí Y estos no sé qué sean ¿De qué color quieres hacer tu slime? Verde Este Ah que brilla en la oscuridad Voy a abrir los botecitos Está muy sencillo esto Solo dice que Agreguemos agua al recipiente Y luego Que después le pongamos el slime en polvo Y que vaciemos el paquete del activador al agua ¿Ese es el activador? Ay se me cayó el botecito Es el activador Dice añadir agua al recipiente ¿Se tiró? Está abierto Ay no Bueno no creo que se haya tirado tanto No Rayos Y para qué la pelota Este No lo sé ¿Qué? Vita No dice aquí El instructivo no dice para qué la pelota Pero brilla Creo que esta es como decorativa Ok Para el slime que brille yo creo Y Vamos a poner el agua Dice que pongas agua hasta No dice más o menos hasta dónde Ah sí hasta aquí Dice que solo agregue agua hasta aquí Aquí tengo agua Gracias Cuidado Listo Ya lo llenamos El instructivo no dice en qué parte le vamos a echar el activador Creo que respecto a eso no es muy claro Así que le vamos a sacar poquita agua Y le vamos a poner el activador para que en total llegue hasta esta línea Porque antes yo ya había hecho slime y no me había salido porque era demasiada agua El otro es el activador Este es el activador Primero he hecho el activador No primero el activador Ok Le saqué poquita agua A ver Voy a echarle Le estoy ayudando a Bruno porque es la primera vez que Bruno abre un kit de slime de Nickelodeon Sí primerizo Yo ya tengo un poco de experiencia con estos kits Todo porque si no no se hace ¿Esta es la última gotita? Sí Todo, todo se necesita ¿Listo hasta la línea? Sí Sí Está justito hasta la línea Tengo que sacarle agua Listo Ahora Ahora vamos a abrir este El verde Es slime verde Listo Y se tapa y se mezcla, ¿no? Sí Lo voy a tapar con esto Ahora agitarlo Dice que como por 20 segundos o algo así No, por 2 minutos ¿Por 2 minutos? ¿Así? Sí, hay que batirlo por 2 minutos Ok Ya lo estuve batiendo por 2 minutos El instructivo dice que después de batirlo por 2 minutos tengo que dejarlo reposar Por 10 minutos Ah, por 10 minutos Tenemos que dejarlo reposar por 10 minutos Así que lo dejaremos así Ya lo dejamos reposar 10 minutos Ahora Bruno lo va a abrir Lo puede sacar con las palitas de allá Miren Dice que tienes que amasarlo por 3 minutos con las manos Vamos a amasarlo pues Todavía tiene algunos grumos Sí, todavía tiene algunos grumitos Y todavía está muy líquido Y... ¿Te la voy poniendo este? Espera Todavía no Ya Está bien pues Creo que será bien bueno Y ahorita que está aguadito es el momento porque después a lo mejor te puse a trabajar A lo mejor Le estamos poniendo el polvito para que brille en la oscuridad Ya vimos que el polvito sí brilla Ahorita apagamos las luces y sí brillaba bien padre Brilla muchísimo Sí Sí, sí brilla mucho Todavía le quedaron algunos grumos Y... Qué feo Ok, tardes a hacerlos ¿Será que le faltó agua? ¿Quieres que te ponga más agua? Voy a tardes a hacerlos así Si no, pues sí que voy a poner más agua ¿Quieres más agua? Mmm... A lo mejor poquita sería bien Pero no sé si qué tan líquido quede Ahí échale poquita, así poquititita Ya Te pasaste Ay, perdón Te pasaste Es que los slimes en polvito son difíciles de hacer Sí, tienes que calcular muy bien las cantidades Sí, ya Yo prefiero los de pegamento Que todas las manos se te pongan brillantes, radioactivas O no O rayos Su superpoder sería brillar Como en la escuela de superhéroes Claro En la escuela de superhéroes era una película Creo que así se llamaba Sí Y había un muchacho que su superpoder era brillar Brillaba En la oscuridad En la oscuridad Miren, así quedó mi slime Quedaron algunos grumitos Es lo que no me gustó, miren Vamos a poner la pelota A ver No sé para qué es la pelota Pero Para algo El instructivo no dice Esa prueba de slime, esa pelota A prueba de slime, miren Apagamos las luces para que vean cómo brilla Sí Miren el slime de Bruno Se ve súper genial Ahora apaga la bolita No se puede apagar A ver, ahora se la quito Miren cómo se ve el slime de Bruno No brilla tanto Sí Pero miren Eso que ven atrás es el polvito que también brilla Sí, miren El polvito que venía en el kit Está genial porque sí brilla Sí Lo que no me gustó es que no trajera más polvitos para slime que brille en la oscuridad Sí, es lo malo Se ve bien genial Pero se notan un poco los brumitos Es lo malo Se ve súper genial Sí, me encantó A mí también me gustó mucho Es como slime radiactivo Sí Estamos grabando con el celular porque descubrimos si con el celular se veía mejor que con la cámara Capta mejor las cosas brillantes De 1 al 5, ¿qué calificaciones darías a tu slime? Yo le daría un 4 porque no me gustaron los brumitos A mí tampoco me gustaron los brumitos Se siente como muy estirable Sí, como un... No sé cómo se llama ese tipo de slime Es que es como el slime de Nickelodeon en el que les avientan a todo mundo en los eventos Por eso está tan aguadito Sí, está muy aguadito Y se prepara pues fácil O sea, no es difícil En comparación al de mi alegría este fue muy fácil Y no se tarda tanto Y no se tarda tanto Unos 15 minutos a lo mucho El kit trae 8 botecitos para hacer slime Y tiene todas estas diamantinas y cositas para que le eches a tu slime Lástima que solamente puedes hacer 2 brillantes Sí, es lo malo Lo demás es pura diamantina A lo mejor deberían vender un kit que tuviera puros brillantes Sí, estaría bien que hubiera uno de puros que trajera de estos Ni modo Bueno, ya lo voy a guardar en su botecito Nomás que voy a despegarlo de mis manos Es que le quedó muy pegajoso a Bruno Es que le puse mucha agua para ver si se deshacían los brumitos Pero no funcionó Ese fue lo malo Pero bueno Vamos a intentar ponerlo Mira, ceruditos Miren, ya terminamos todos los slimes Aquí quedaron Aquí quedó uno y aquí está el otro Ahora les vamos a decir cuál es el slime más caro Este Este de Nickelodeon El de Nickelodeon costó 799 pesos mexicanos Que es más o menos 41.73 dólares Está carito Está muy, muy caro Nomás que incluye muchos sobrecitos Nosotros lo compramos con un descuento Pero ese es el precio original 799 Es demasiado para esto Y el de Mi Alegría costó 249 Que son 13 dólares americanos Mucho más barato Es mucho más barato Y creo que en cantidad de slime Se pueden hacer más o menos lo mismo O creo que aquí se puede hacer hasta más El único inconveniente es que el slime queda muy pegajoso Y que no trae tantos pigmentos A mí me gustó más este que este ¿Y a ti? A mí me sigue buscando más este Es que este trae más cositas Pero miren el slime Quedó hasta durito Sí Ni modo Lo que no me gustó de Mi Alegría es que tarda mucho en hacerse Pero desaparecen los grumos Toda tiene grumos Sí, toda tiene grumito Y bueno, eso es lo que no me gustó Que esté tan durito Pero se ve muy muy bonito este kit Se ve muy bonito A mí sí me gustó este Porque finalmente queda transparente Lo que no me gustó es la fórmula Que hace mucho, mucho desastre Y se pega demasiado Además de que tienes que esperar mucho tiempo a que se haga Pero ustedes díganos cuál es mi toma Dejanos los comentarios El de Mi Alegría O el de Nickelodeon Voy a jugar con el slime de Eli Mientras ella manda saludos Sí, le mandamos saluditos a Noeli Ávalos Cassandra Elizabeth Cruz Nisi Campos Jimena Natalí Camila Argueda Gabriela Luna Ananti Sánchez Lidia Franco Erika María Camacho Luciana Alegre Melisa Croes Y Ailín Hernández Eso fue todo por hoy amiguitos Suscríbete al canal si no lo han hecho Y denle like a este video si les gustaría que habría más kit de slime Este fue un kit de slime que brilla en la obscuridad Barato versus caro Dejan en los comentarios que kit de slime quieren que abramos O que otros juguetes Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!